de la mañana, 15 minutos, vamos con noticias de Bogotá. Ayer el Consejo de Estado dio un fallo en contra de Transmilenio por la Séptima. Aparentemente, muchos habrían entendido que podría revivirse esa figura, pero la alcaldesa mayor de Bogotá salió, aclaró ese fallo y dijo, miren, aquí Transmilenio por la Séptima no va a haber, no va y punto. ¿Qué más detalles tenemos? Fabián, buenos días. Buenos días, Giovanni Televidente, los saludo desde el Parque Nacional con un frío terrible, 2 grados centígrados. Nos encontramos aquí en el Parque Nacional porque ayer fue noticia esta decisión del Consejo de Estado de dejar sin efecto la medida cautelar dictada por un juez en mayo del año 2019 en una decisión de unas medidas cautelares que habían aquí sobre este sector este tramo específico de la carrera séptima en el Parque Nacional que decían que no se podía construir, empezar la licitación de Transmilenio por la carrera séptima porque esta zona según el juez era histórica hacia parte de un parque metropolitano y que tenía que tener un plan rector que direccionado por el plan de ordenamiento territorial decía en ese momento la Alcaldía de Bogotá que esto hacía parte de un sitio histórico y que el permiso lo tenía que dar el Ministerio de Cultura como en efecto lo dio pero las medidas cautelares se dieron la Alcaldesa de Bogotá ha dicho que esto no revive la licitación de Transmilenio además porque hay otro proceso en la calle 100 con carrera séptima que no armoniza el proyecto con el denominado proyecto del Pedregal que es la primera APP de plan parcial aprobada son dos torres un centro comercial y varios metros de espacio público en ese sector se había dicho que no armonizaba con el proyecto de la carrera séptima y por eso pues hay una medida cautelar en esa zona hasta que no se resuelva esa medida cautelar pues no se puede volver con la licitación del Transmilenio por la carrera séptima ha dicho también la alcaldesa que lo que se quiere hacer aquí en este corredor es una vía que sea totalmente ambiental amigable con el ambiente que los buses de Transmilenio sean totalmente eléctricos que no hayan estaciones en la mitad del corredor y que llegue que haya una ciclovía desde la plaza de Bolívar hasta la calle 200 en el norte de Bogotá desde el Parque Nacional Fabián Frero Redmas Conexión